El magazín de la radio Talento en Radio presenta Encuentro Digital 5PM Señoras y señores, bienvenidos a este Encuentro Digital que originamos todos los días. A través de los canales virtuales del magazín de la radio. En Facebook, magazín de la radio. En Youtube, magazín de la radio. Recuerda magazín de la radio todos los sábados de 12 a 2 de la tarde a través de la estación básica de Todelar, La Voz de Bogotá. Un agradecimiento muy especial a Fede Palma. Te invitamos a conocer los lineamientos generales para la prevención y mitigación del contagio en el sector palmicultor que garantice la operatividad de las personas que laboran en la agroindustria en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Visita fedepalma.org, descárgalo, compártelo e implementalo. Da vivienda Comenzamos Información que a esta hora nos llega con luto en la música internacional. El cantante de la banda española Jarabe de Palo, Pau Donés, falleció este martes a los 53 años después de una larga batalla contra el cáncer, según confirmó su familia en un comunicado. El grupo y su vocalista saltaron a la fama a mediados de los años 90 con canciones como La Flaca o Depende. Su estilo sencillo, alegre e intimista estaba influenciado por la rumba catalana y por la música latina. La operación y la quimioterapia le obligaron a cancelar su gira en España y Latinoamérica en 2015, pero en la primavera de 2016 anunció que estaba limpio. Menos de un año después, en febrero de 2017, tuvo una recaída. Sin embargo, Donés volvió a los escenarios y sacó un nuevo libro disco por sus 50 años, hasta que en julio de 2018 anunció que Jarabe de Palo cesaba su actividad musical de manera indefinida a partir del 1 de enero de 2019. No habrá el escenario, no habrá la música en directo y eso lo echaremos mucho de menos y sobre todo a vosotros. Pero también deciros que volveremos. O sea, esto es una paradita, es un adiós pero hasta luego. Y no sé cuándo, ni cómo ni de qué manera, pero volveremos. Su primer sencillo de álbum, Eso que tú me das, tiene la siguiente letra. Su primer éxito musical, con Jarabe de Palo, fundado por él mismo, llegó en 1996 con La Flaca, una de las canciones más representativas de la banda, compuesta por Donés y ambientada en La Habana. La Flaca Es una de las canciones más hermosas y populares de Pau Donés, que acaba de fallecer a los 53 años víctima de un cáncer que padecía desde 2015. Caricias que me brindó el primer día Y enloquezco de ganas de dormir a su ladito Porque Dios que está flaca a mí me tiene loquito El primer bloque informativo económico con Don Alfonso Haya Bueno, soy Fernando y qué bueno por estar de nuevo aquí en este espacio del Magazine de la Radio Para contarles noticias económicas de Colombia y el mundo Pues resulta que la crisis le ha pasado ya la factura a las empresas colombianas Muchas de ellas se han visto afectadas en su desempeño Y varias de ellas, 135, han pedido al gobierno a través de la Superintendencia de Sociedades Sentar en procesos de reorganización o liquidación Así lo dijo el Superintendente de Sociedades, Juan Pablo Liébano Dijo que de esta cifra son 43 las que corresponden al sector de servicios 41 comercio, 18 manufactura, 16 de construcción, 10 de agricultura Y 7 son personas naturales Según las cifras de la Superintendencia de Sociedades Estas empresas generan cerca de 4.500 empleos Y tienen 1.8 billones de pesos en efectivo, en activos Y 1.2 billones en pasivos y un patrimonio cercano a los 530 mil millones de pesos La reorganización que han solicitado 108 empresas se concentran en Bogotá Medellín, Cartagena, Barranquilla, Cali, entre otras ciudades del país El funcionario dijo que 27 solicitaban formalmente proceso de liquidación De las cuales 14 se encuentran en Bogotá Ante las dificultades generadas por el COVID-19 en el periodo mayo-junio Una de estas empresas es John Restrepo y compañía Esa importadora de licores que surtía muchos supermercados Muchas tiendas en Colombia Se ve afectada también por esta situación Y ha pedido entrar en etapa de liquidación Estas noticias de la Superintendencia de Industria y Comercio Son muy graves para la economía colombiana También hay que decir que el presidente de FENALCO General Alberto Cabal Consideró que es urgente iniciar la recuperación del empleo Mediante la contratación por horas de la flexibilización laboral Así le expresó en una carta que le dirigió el presidente de FENALCO Al ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera Y al ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo Para darle prioridad absoluta a la Comisión de Empleo Que permitirá hacer un cambio en la política laboral del país Según el señor Cabal Es la hora, es el momento en que el país empieza la reapertura gradual de la economía Donde debe introducir las reformas encaminadas A la recuperación de los puestos de trabajo que se perdieron durante la pandemia Recordemos que nada más en el mes de abril Se perdieron 5.4 millones de empleos Estas noticias y otras las continuaremos aquí En el magazine de la radio Talenton Radio en unos segundos Don Alfonso, muchas gracias Nos trasladamos a la casa de Martica Ordóñez con toda la información Hola La Comisión Primera del Senado Aprobó hoy la cadena perpetua para asesinos y violadores de niños y de niñas Varios de los congresistas no votaron Y se retiraron de la sesión virtual Asegurando que esta es inconstitucional Y que si votaban Prevaricarían Y perderían la investidura muy posiblemente Hay algo que les comento que dijo Roy Barreras Diciendo pues que le preocupa esta pena máxima Porque arriesgaría más a los niños y a las niñas Que podrían los personajes violentos que los maltratan, los victimarios Matarlos, quitarles la vida para no dejar testigos, imagínense Falta un último debate En plenaria del Senado Entonces vamos a ver que pasa finalmente con la cadena perpetua El Consejo de Bogotá Votó por el acuerdo que beneficiará a la población con limitación visual Y dejemos que sea el autor de la iniciativa del concejal Celio Nieves Quien nos cuente de que se trata Es una herramienta del sistema de lectura y escritura Braille En los empaques de los medicamentos para uso humano y uso veterinario Para que las personas con discapacidad visual Conozcan como mínimo El nombre y la fecha de vencimiento de los mismos medicamentos Además de generar comunicación Brinda autonomía e independencia para la población con discapacidad visual Que bien concejal, muy necesario marcar en Braille Precisamente los empaques, los envases, los frasquitos De las personas con limitación visual Para que tengan la seguridad Con el nombre del medicamento Y también con la fecha de vencimiento Entonces ese sí es un buen aporte Me despido con este mensaje Lo que has perdido Te será devuelto y multiplicado Lo que te ha dolido Será sanado Y lo que aún no has encontrado Será puesto en tu camino Suelta y confía Y antes de mi abrazo virtual Les comparto esta imagen Con humor Échenle una miradita Ahora sí, chao Los esperamos mañana En el magazine de la radio En este encuentro digital Un abrazo virtual Martica, muchas gracias Regresamos, don Alfonso Con el cierre económico de hoy Efectivamente el país no tendrá una nueva emergencia económica En medio de esta pandemia El COVID-19 Es una situación difícil que ha habido el gobierno Y que se ha traducido En una cantidad de precios de ayuda A las personas A las empresas Al aparato productivo Para que la crisis no les dé tan duro Según el viceministro de Hacienda Juan Alberto Rondoño Dijo que no habrá tercera emergencia económica Y que pues Lo que se va a hacer es Con lo que se tiene Continuar con los planes de ayuda A las personas Juan Alberto Rondoño dijo que No habrá una nueva emergencia Ya que para que se presente Tiene que haber un nuevo hecho Sobreviniente O una condición que no haya Que no se ha logrado prevenir Dijo que con las medidas que se tomaron Se puede sobrellevar la situación Se están destinando recursos Importantes Para atender la pandemia Y dice que estos que se han asignado Se puede atender de forma correcta Y no necesita más plata Ni mayores recursos para esto Siempre la posibilidad de acudir a mayores créditos Siempre se ha analizado esto Pero en este momento No estamos en imponer impuestos Ni en crear una nueva emergencia Señaló el viceministro de Hacienda De otra parte también Las dignidades agropecuarias Del país se declararon Decepcionadas Desde el anuncio del gobierno De entregar una prima A los campesinos Tras asegurar que ese beneficio Aplica para medianos y grandes Y no para los pequeños Labriegos Quienes han visto Una reducción importante En el ingreso Por cuenta de este COVID-19 Que ha afectado A la economía colombiana Y mundial Según Óscar Gutiérrez Quien es uno de los voceros De dignidad agropecuaria Dijo que el auxilio De 220 mil pesos Se aplica para grandes productores Mientras que los pequeños campesinos En su mayoría No son asalariados De cultivos permanentes Y no cuentan con un tojo formal Y tampoco han podido Comerciar sus productos Tal como se anunció En muchos medios Donde se nota Como los alimentos Se pudren En los campos colombianos Porque no hay Quien vaya a recogerlos Para llevarlos A los sitios de mercado La mayoría De los pequeños Y medianos productores Agropecuarios No tendrán acceso Ni apoyo Ni a la prima de servicios Por la sencilla razón De que no son Trabajadores asalariados Permanentes Dijo el directivo De dignidades agropecuarias Hasta aquí La información económica De hoy En el magazine De la radio Talento en radio Finalizamos Es Encuentro Digital A través de estos canales Del magazine de la radio Hasta pronto Encuentro Digital 5 PM ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!